¡Buena! ¡Entra la penumbra! Bueno, pues estamos de ruta, camino a... El Pobo El Pobo Como pudisteis ver en el capítulo anterior, estuvimos en Belchite Y, bueno, pues hemos acabado Belchite y vamos camino al Pobo Y El Pobo es una recomendación que seguimos de Alex, un espíritu libre Que si no conocéis su canal, os invitamos a que vayáis Y nosotros vimos el vídeo de ellos de El Pobo Y nos hemos decidido a ir y comprobar por nosotros mismos cómo está aquella zona Sí, porque tienen área de autocaravana, nos pilla de camino Y vimos el vídeo y nos pareció que tenía muy buena pinta Y no lo conocemos ¡Vamos! ¡Ah! Quiero comentaros una cosa A ver qué opináis vosotros Resulta que hoy papi Cuando me he dado cuenta estaba el boiler encendido esta mañana Y yo digo, uy, el boiler encendido Digo, pues si no lo vamos a duchar nadie ahora Digo, tú has encendido el boiler y me dice, sí Para fregar Digo, qué delica O sea, no lo habría hecho, no sé, así no se me habría pasado a mí por la cabeza El chico delica de manos finas No, lo que ha pasado es que esta mañana, a ver, a Arián Que había afuera, 8 grados, 10 grados Y... Y de toda la noche, ¿no? Claro Y a ver, que la... Y dejamos los platos de anoche dentro del fregadero Y digo, a ver, esto estará seco Y para que saliera bien Ya He fregado súper a gusto Que sí, que sí Que... ¿Qué quiere que te diga? Luego he fregado yo Y ya la había apagado El desayuno ya la había apagado Y estaba friado totalmente Bueno, no, quedaba agua calentita Un poco quedaba Poco, poco Bueno, pues ya estamos en el pobo Aquí hace un frío que pera Y estamos solos Totalmente solos El área, la verdad Que es bastante chula Por lo que pudimos ver Así que mañana os la enseñaremos Ahora vamos a duchar a los peques Preparar la cena Que son las 9 y media ya Y a cenar Ya estamos cenando ¿Qué vas a cenar, Noa? Abuguesa Abuguesa verde De calabacín y queso, ¿verdad? Ya hemos empezado la mañana Fuera de la autocaravana Bueno, pues estamos en el área De autocaravanas de El Pobo Y está muy bien situada esta área Y al lado justo Hay una zona de dinosaurios Bueno, dinosaurios que le llaman Pero en realidad aquí... Son como animales de la prehistoria Correcto Son 4 o 5 animales así En gran tamaño Para que los peques puedan pasear Y verlo Así que está muy chulo Vamos a dar un paseo por aquí Sí, ahí le hacía más Por cierto, El Pobo es un pueblo Muy chiquitín Tiene unos 108 habitantes Según el Celso del 2020 Pequeñito, pequeñito El área de autocaravana dispone de unas 16 plazas más o menos Lo que es la zona más acotada ¿Vale? Pero alrededor hay mucho espacio Que se podría vender más Y tiene los servicios de llenado y vaciado Totalmente gratuitos El Pobo se encuentra a unos 30 minutos aproximadamente de Teruel Y unas 2... Bueno, entre 30 y 40 minutos de Teruel Y unas 2 horitas aproximadamente de Valencia Es una zona súper bonita Muy extensa Aquí se respira una tranquilidad y una paz Que es absoluta ¡Gracias! 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 Bueno, mami ¿Qué te está pareciendo? Preciosísimo Tranquilísimo Hoy ha sido día ventoso Sí Así que... Pero no se está mal A pesar del aire No es un aire súper frío Ni nada de esto La temperatura que pueden hacer 15 grados más o menos Está muy bien Así como estamos ahora en Solencia Aunque corre aire No se está nada mal Corre aire Corre aire Y por cierto Dormir Súper bien ¿Tú cómo has dormido? Mal ¿Por qué has dormido mal? Porque eres apasionado ¿Ah, sí? ¿Ey te lo hacía así con los pies? Digo yo que no No Pero bueno No se ha movido en toda la noche Hemos dormido súper súper bien Ha llovido una chispita Sí, una chispita Unas 3-4 horas Ha estado lloviendo Pero es que a mí me encanta Que yo en la autocaravana me encanta A mí también Y súper guay Porque yo voy por la noche Que me relaja Y me... Y después por la mañana Está todo perfecto Solete ¡Ay! ¿Qué están haciendo estos chicos? Comer Están almorzando Han dicho que durante este fin de semana Iba a estar lloviendo Todo el fin de semana Por toda España Y por suerte Las dos noches que estamos por ahí Ha llovido por la noche Y durante el día Hemos estado perfectos Súper bien Así que vamos Que mucha gente no ha salido Por ese motivo Porque pensábamos O sea, se pensaba Que iban a haber lluvias descomunales Pero es que papi y yo Hemos de pensar Vamos A tiempo de volver Siempre estamos Y siempre que hemos hecho eso Nos ha salido bueno Sí, bueno, a ver Se puede complicar un poquito De aire Algún día se nos ha complicado De algún tormentón Pero bueno Pero pasable De que no hay problema O sea, en la balanza Compensa haber salido A no salido Hombre Bueno, ahora Voy a grabar unas historias Papi Escuchar Buenos días Desde El Pobo Un pueblecito pequeñito De Teruelo Súper bonito Tenemos parque ¡Oh! Y almorzando Noa Tengo una pregunta para ti ¿Qué? ¿Tú qué quieres esta noche? ¿Cenar McDonald's O carne con puré? McDonald's ¿Seguro? ¡Sí! Bueno, pues yo tengo una idea ¿Qué tal si le preguntamos A nuestros amigos nómadas Que cenamos Y que lo decidan ellos ¿Te parece? Yo ya quiero ¿Tú qué quieres? Patatas por la muntaza Y mañonesa Bueno, pues os vamos a dejar Una encuesta Ya sabéis lo que no adquiere En el McDonald's Ya sabéis lo que no adquiere Pero ahora tenéis que decidir vosotros ¿Qué cenamos esta noche? ¿McDonald's? McDonald's O carne con puré McDonald's Pues eso Se le ha ocurrido lanzar en historias ¿Qué cenamos esta noche? Con la ilusión que le hace a Noa En McDonald's Como salga ¡Va a salir en el McDonald's! Como salga puré con carne Vamos a tener un problema No, ya verás ¡Va a salir McDonald's! Porque todos quieren mucho a Noa Y va a salir McDonald's Yo no sé, o eso espero Tenemos un problema Ha sido demasiado atrevida Por cierto Mirad lo que tengo aquí Enséñala a ver si se ve, papi Pues que de repente Ha visto una avispa Se creía que la avispa Solo la persigue a ella Ha querido entrar corriendo a la autocaravana La tabla abatible De la cocina estaba levantada Y ha dicho Pues yo la parto con la frente Y se me falta Me voy No quiero ir al McDonald's ¿Y no quiero ir al McDonald's? No Ahora que ya hemos pegado el bocadito Vamos para Teruel Teruel nos tiene Nos gusta mucho Enamorados Tiene su área de autocaravanas Que vamos Y que nos encanta Y que queremos ir Y si podemos Pasear un poquito más Y volver a ver el Torico Y volver a ver sus calles Que nos encantan Y si no Pues haremos lo que podamos Y allí tenemos McDonald's Así que a ver lo que sale ¡Mamma mía! ¡Que llueve! ¡Está lloviendo! ¡Bien! Pues con lo que llovía Vuelve a salir el sol ¡Qué locura de tiempo! ¡Qué bonita es esta zona! ¡Preciosa! ¡Nos encanta! Nos vamos dirección a Teruel Y ojalá Ojalá Tengamos un super plan No os voy a contar más Por si acaso no sale Pero ¡Uuuu! ¡Qué contentos estamos! Y es que las cosas Cuando no se planean Es cuando mejor salen ¿Verdad papi? ¿No planes nunca saben? No Es increíble Bueno vamos dirección Teruel Que estamos en la media horita Bueno marca 29 ahora 29 minutos Así que No sabemos cómo estará el área Porque es un área bastante concurrida Igual nos libramos De que el área esté a tope Porque mucha gente no ha salido Por la lluvia Igual por eso Ya hemos llegado aquí Y ahora voy a arreglar todo Que lo tenemos ¡Oh! ¡Halloween! Mami se ha mojado en el agua Con el agua ¡Ay! Ahora lo arreglamos Vamos a hacer la comida A comer Y a descansar un poquito Mirad aquí nos hemos encontrado ¡Aaah! ¡Ha muerto! ¡Teníamos muchas ganas de verlo! ¡Esto no! ¡No! Así que vamos a visitar Teruel Que nosotros ya lo conocemos Pero ellos no Pero vamos a visitar la anfitrione De Teruel como si fuera nuestro Y vamos a pasar un ratito con ellos Y a disfrutar de su compañía Bueno, Víctor, José ¿Qué os está pareciendo esta preciosidad? Nos está sorprendiendo un montón A mí por lo menos Se nos está gustando muchísimo Teruel Es un poco mágico Tiene que... Esto tiene pinta que en Navidad Tiene que ser súper chulo de pecado Y nos has contado que aquí hacen escenificaciones de la historia Tiene que ser espectacular En febrero para San Valentín Los amantes de Teruel Eso no te lo puedes perder Eso es precioso Pero es que además tiene un encanto el pueblo Que es una maravilla ¿Qué ganas teníamos de verlo? ¿Qué vais a cenar? Mucha comida ¿Y qué? Al final, al final Esto Toma ya Ha salido en la encuesta Que McDonald's para estos chicos ¡Wow! ¡Menuda suerte! Pues hemos terminado ya el burger Y ahora están haciendo un poquito de puzzles los peques Porque es un poquito pronto Y vamos a ver si así hacemos un poquito de hora para irse a dormir Mirad que poquito ha habido que fregar Ay, 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 ay Esto me encanta Y tenemos aquí al lado Mirad No sé si lo vais a ver A ver Ahí tenemos a los vloggers Así que voy a acabar de preparar las camitas Vamos a lavarnos los dientes ¿Y qué vamos a hacer, Noa? Dormir Y a dormir Buenos días Mirad Mirad con lo que nos hemos levantado Chicos, ¿qué ha pasado? Yo estoy que trina Me ha entrado agua Yo he estado toda la noche con el colchón medio semi mojado La nevera no enfría correctamente El detector de los gases ha empezado a fallar En fin, es como si nos hubieran echado una maldición Y está a punto de arruinarnos la luna de miel De verdad, estamos cabreadísimos No, chicos No, claro, no 15 días con la goma esa suelta No lleva ni cinta americana Ni silicona ni nada ¿Cómo lo vamos a arreglar las cosas? Esto es un auténtico desastre Papi ¿Qué solución das? A mí ¿Tú tienes cinta americana? Sí, hay cinta americana Vamos a intentar darles una solución A ver qué podemos hacer Venga, que se tienen que ir 15 días 15-20 días de viaje Ya Mira la mitad de mi colchón Cómo se ha quedado Oh, madre mía Y yo aquí con el cuerpo pegado Madre mía ¿Qué? Esto es rayante No te creas que se ha mojado un poquito No, no, no Se ha mojado Mira, mira 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 cómo ha dormido Víctor, no? Mojado, mojadito ¿Cómo? Porque ha llovido mucho ¿Tú has oído la lluvia? Sí Pues mira, se ha mojado, Víctor ¿Con la ventana abierta? Sí, con la ventana abierta Ahora que vas a hacer a mí Escúchame, ¿tú crees que ha sido la lluvia o que se le ha escapado el pipí? Se le ha escapado el pipí ¿Qué crees? ¿Y tú crees que se le ha escapado el pipí? ¿Y de él? Y ahora sí que sí Despedimos el fin de semana ¿Ya está bien? Que siempre es un placer volver a ver Que nosotros estamos encantados con vosotros Mejor compañía imposible 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 Y que nada, que sigamos disfrutando de esto Que nos aporta muchísimo Que muchas gracias, Juanma Por habernos intentado por lo menos estructurar el problema que hemos tenido Que la verdad es que somos muy inútiles Querían anular el viaje de novio Están locos Iros a disfrutar 15 días A vivir a tope Yo soy un nervio puro Y están tan pachorrón que al final es que estalla la guerra Guerra literal, ¿eh? Menos la bomba ¿Qué es lo que ha faltado? Bueno, nos despedimos aquí Gracias por estar aquí viéndonos Y sobre todo gracias a ellos por acompañarnos ayer y hoy Y gracias por el cariño que hemos recibido Porque en este área hemos encontrado un montón de gente Que ha venido a saludarnos A darnos su cariño como siempre Y os lo queremos agradecer de verdad Porque nos encanta ir poniéndoos cara Y que no tengáis vergüenza cuando nos veáis Que nos saludéis Que nosotros estamos encantados No sé, un poco más Y no te arrancamos de charlar Madre mía Es lo que hay La gente cuando Pues eso Nosotros nos sentimos con mucho cariño Hacia vosotros Cuando nos saludáis Nos gusta La gente es muy entregada En el mundo de las autocaravanas Y nosotros como novatos Novatos Lo agradecemos un montón La verdad Bueno, pues hasta aquí Esperamos que os haya gustado Si es así Os invitamos a que Suscribiros Que tienen que seguir creciendo A esta gente Espérate Y esto Estaba deseando decirlo hace mucho tiempo Y nos vemos En un nuevo vídeo Tengo pillado